¡Corre! ¡Debemos llegar al Ultimate Garage! ¡Rápido! ¡No tienes que decirlo dos veces! ¡Hola, hola, G-Riders! Soy María G con G-Ride. Se acaban de conectarse en Evad, el misterioso ganador de la mayor carrera de la historia. Reveló ser un clon súper secreto del archivillano Draven. ¡Y salió volando al Ultimate Garage en un dragón! ¿En serio? ¿Un dragón? ¿Quién hace eso? Lamentablemente es un villano, pero quedan muchas preguntas. ¿Por qué Draven liberó a su clon? ¿Y cuáles son los planes malvados de Draven? ¿Y qué tiene que ver el Ultimate Garage? ¡No se despeguen, G-Riders! ¡Tenemos más información! ¡Soy muy veloz y tengo un Garage que salvar! Solo espero que haya un Garage que salvar. ¿Quién sabe lo que ha hecho Nevad desde...? ¡ ¡ESCORPEÓN! Sé que no ganamos la carrera, pero... estoy seguro que vencimos a esta cosa. Entonces, podemos hacerlo de nuevo. ¡CALPENTINA! ¡Bien hecho, Elyon! ¡Se está mareando! ¡Esa es mi entrada! ¡Cuidado, Sofía! ¡Firme, Sofía! ¡Aquí viene! ¡Ahora! ¡Firme, Sofía! ¡Y está afuera! ¡Oh, sí! Ese monstruo despertará con un dolor de cabeza monstruoso. Sí, no queremos estar aquí cuando eso pase. Bueno, el último garage sigue en pie. Sí, desafortunadamente, ellos también. ¿Sorprendidos? No creyeron que los habían vencido, ¿verdad? ¿Les gusta cómo decoré? La verdad, no. ¿Por qué brilla? ¿Qué le hiciste a mis sistemas, Nevard? Digamos, que los mejoré. Nunca entendiste el poder del Tetra Flame. ¡No! ¡Tú no entiendes su poder! ¡Ahora devuélvelo como un buen clon malvado! Creo... ...que eso fue uno. ¡No se ha terminado, Nevard! ¡Claro que sí! ¡Claro que no! ¡Claro que sí! ¡Claro que... ¡Claro que sí! ¡Claro que no! Necesitamos un lugar para reagruparnos y pensar en un plan. No dejo de pensar en cómo hackeó nuestra guarida. Tenía el sistema de seguridad encriptado. Era tan complicado que tuve que escribir mi contraseña en un post-it. Eso responde la pregunta. ¿Y ahora dónde vamos? ¡Ey! Conozco un buen lugar. ¡Síganme! ¿Qué es este lugar? No diría que un auto lavado con mucha agua es el lugar perfecto para el equipo electrónico. Pero... puede funcionar. Avísame si necesitas algo de mi Queen. Gracias, Elliot. Toma un trapeador. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aww! ¿Una estación de cambio de color? De revelado de color. Revela el color alternativo escondido bajo la estructura molecular de la pintura. Estructura, molécula, bla, bla, bla. Como sea, es genial. Ah, no lo pude evitar. ¡Ya sé qué quiero para mi cumpleaños! Ojalá supiera por qué Nevada está encendiendo el Tetra Flame tan fácil como resolví esto. Parece que debemos resolver otra cosa antes. Y la última locura que sucede en God Will City es la aparición repentina de un cono de helado gigante justo en medio de la intersección de las calles High Star. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chocolate! ¿Lo último? Debemos investigarlo. ¡Con un golpe de velocidad! ¡Y lado allá atrás! ¡Arriba ruedas! ¡Camión de helados! ¡Acaba de desaparecer un edificio! ¡Tenemos que salir de esta calle! La sheriff puso un obstáculo aquí. ¡También adelante! ¡Una desviación! ¡Por acá! ¿Pero qué? Oigan, ¿quién puso esta desviación? Me temo que ese fui yo. ¿Raven? Sí. ¡Nos engañaste! ¡Atraparlos! ¡Era la única manera que me escucharan! ¿Por qué te escucharíamos? ¡Tú hiciste esto! ¡Es tu culpa! ¡Yo no hice nada de esto! ¡Acabo de volver a Hot Wheel City! ¡Es obra de mi clon! ¿Y a ti quién te clonó? ¡No lo sé! ¡De eso quería hablarles! Así que, ¿no estás usando a tu clon para distraernos mientras ejecutas tu horrible plan? Ojalá fuera así, pero no. Solo hay un lugar donde todos podemos obtener respuestas a las cosas extrañas que están pasando. ¿Todos? ¿Dices que debemos hacer equipo con Draven? ¡Es un malo! Elliot, el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Al menos por un rato. De acuerdo. Si llegamos desde el sur de la pista, no sabrán cuántos de nosotros somos hasta que estemos ahí. Lo que nos da el elemento sorpresa. ¡Me gusta! Oye, le estás dando todos tus trucos secretos. Pensaremos en unos nuevos. ¡Hagámoslo! Au... ¡Acava con ellos! ¡Adiós! Digo... Parece que llegamos a la parte de la sorpresa. Ahora solo tenemos que... ¡Cuidado! Necesitaremos un auto más grande. Y tal vez un bote. ¡Adiós!